No me provoques, si estás mintiendo, sabes perfecto que yo muero en el intento Puedes romperme en mi pedazo si lo quieres, solo recuerda que no digo si me quieres Hay algo en ti que me dice precaución, suenan alarmas ya fuera de control Y las señales solo dicen, todo esto es un error Daré a mis piernas por volverte a abrazar Mis convicciones por dejar de soñar Que eres mía, solamente mía, mía y nadie más No me provoques, si estás mintiendo, sabes perfecto que yo muero en el intento